Estamos en contacto con el analista en temas internacionales, Emilio Ordóñez. Emilio, ¿cómo estás? Desde la ciudad de Rosario nos saluda él. Buenas tardes para vos, Emilio. ¿Cómo andás? Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Muchas gracias por la comunicación. No, gracias a vos, como siempre, por desaznarnos en algunas cuestiones, en algunas intrigas que tenemos desde la agencia ERFI. En este caso, queremos charlar otra vez de Estados Unidos, Emilio, porque, a ver, Donald Trump con coronavirus, ¿tiene coronavirus? Hay que dudar de eso también, se recuperó muy rápido, me parece a mí. ¿Cómo influye esto en la campaña electoral? ¿Cuál es el clima político hoy en el país norteamericano, Emilio? Bueno, claramente la gran noticia fue el contagio, el aparente contagio de Donald Trump, de Melania Trump, de la primera dama de COVID-19. Se esperaba esta noticia, era plausible que se contagiara tomando en cuenta el tratamiento que Trump le ha dado a la enfermedad a lo largo de todo el periplo que ha pasado Estados Unidos por la pandemia y a partir del desempeño de Estados Unidos en el tratamiento de la misma. Es decir, tenemos 7 millones de contagiados, 215 mil muertos. Hay críticas en torno a una cierta subestimación o, por lo menos, indiferencia o negligencia política de parte de Trump con respecto al tratamiento de la pandemia. El contagio de Trump, lo que hace, si es real, y yo creo que sí lo es, pero es una opinión personal, creo que lo que va a poner en el ámbito de la campaña, Andrés, pone de manifiesto un tema que probablemente hubiera querido evitar Donald Trump, que es justamente el desempeño de su administración en el tratamiento de la campaña. Por estos números que planteo, por su insistencia en abrir la economía, por el acoso virtual por parte de la administración federal a ciertos Estados que han puesto reparos a la apertura. El caso de Nueva York es un caso emblemático en este sentido. Con lo cual, me parece que el efecto inmediato de la enfermedad de Donald Trump en este momento, que la sigue teniendo, porque recordemos, el alta fue voluntaria, entró el viernes, se fue ayer, el día lunes, y está todavía en convalesencia, está todavía aislado en Casa Blanca. Lo cierto es que, dentro del marco de la campaña, pone en juego un tema que debería ser sensible para Donald Trump, y que va a depender mucho, y acá ha sido un discurso, me parece, duro, cerrado, ya lo está empezando a desarrollar, ya lo dijo hoy, hay que aprender a vivir con el virus, estamos desarrollando vacunas muy poderosas, muy efectivas, con lo cual creo que se va a broquelar más en este discurso de que el coronavirus no es tan grave como parece, no es una enfermedad que amerite cerrar la economía norteamericana, y del otro lado lo vamos a tener en un Biden que ahora sí va a insistir, ya no con las cifras concretas y con el barbijo puesto, o la crítica del barbijo puesto, sino justamente con el ejemplo que lo va a tener enfrente, el propio presidente de los Estados Unidos. Claro, hubo un debate la semana pasada, Emilio, que no charlamos sobre esto, pero por lo que leía en otros analistas, muchos de ellos, o los que más respeto, decían que fue bastante pobre desde lo discursivo, ninguno se destacó, ninguno fue una luz, ninguno podría haberse dicho que fue el ganador de dicho debate. ¿Cómo lo viste vos? Yo lo vi al debate, creo que fue el más pobre que yo haya visto desde que tengo algún interés en esto, en las relaciones internacionales, un debate en el cual Donald Trump salió en los primeros 20 minutos a embarrar la cancha, literalmente, como es el estilo de Trump además, un estilo dialéctico, un estilo agresivo, salió a comerse el debate hablando mal y pronto. Y en un momento me dio la sensación que hasta Joe Biden se vio a la defensiva, porque si bien uno podía esperar esto de Donald Trump, lo que por ahí nadie esperaba es que fuera desde el comienzo mismo del debate. Después del mitad del debate para hacia su final, apareció otro Biden, un Biden mucho más enérgico, tal vez mucho más enojado, y Trump comenzó a ser poco preciso con algunas cifras, comenzó a mostrar debilidades en algunos argumentos. Un caso que atraviesa toda su presidencia. Le preguntan, ¿cuándo va a declarar, cuándo va a hacer su declaración de impuestos? Que es el único presidente que no ha hecho pública su declaración de impuestos. El New York Times creo que fue el que había planteado que había declarado 750 dólares en los últimos cuatro años. Bueno, la respuesta de Trump fue, he declarado impuestos. ¿Cuándo lo va a conocer? A su debido tiempo. Pero he declarado muchos millones. Y así, en esa imprecisión que yo creo que es bastante adrede, así se desarrolló el debate. Estoy de acuerdo con quienes dicen que fue un debate muy pobre, me parece que, fuiste generoso, porque vos dijiste bastante pobre y no, fue pobrísimo, la verdad. Los medios de prensa norteamericanos lo han dado ganador a Biden. Creo que lo han dado ganador porque logró establecer un mensaje preciso sobre temas concretos como política exterior, economía, desempleo, sobre el final del debate. Pero claramente fue algo muy sucio. Hubo un consenso en los medios de prensa y en el análisis norteamericano acerca de la pobreza del debate y todos esperan mínimo que mejore el próximo 15 de octubre. Por lo pronto, el miércoles que viene, debaten los vicepresidentes, los candidatos a vicepresidentes Mike Pence por el Partido Republicano, Kamala Harris por el Partido Demócrata. Esto es muy importante porque recordemos que tanto Donald Trump como Joe Biden han pasado largamente los 75 años, muchos hablan que esta puede ser una presidencia de un solo mandato y en caso de problemas de salud puede haber inclusive un protagonismo grande o decisivo, digamos, en torno a estas dos personalidades. Cuando Donald Trump se enferma de coronavirus, Mike Pence asume, primero que no se dio a conocer, no hubo declaraciones públicas de Pence, pero se esperaba que asumiera un rol en la campaña desusado para un vicepresidente a un mes de la elección. Esto no ha sucedido, Donald Trump salió del hospital y asume en pleno una vez más el grueso de la campaña. Claro. Me mencionabas recién a los medios de comunicación Yankee y Semilio y te quería preguntar qué dicen las encuestas, pero tratando de, como hacemos siempre, cortar por el medio, ¿no? Porque sabemos que New York Times es anti-Trump y sabemos que Fox News es pro-Trump, entonces sabemos que van a brindar por ahí números distintos, como sucede acá en la Argentina, que Clarín nos dijo que había un empate entre Macri y Alberto Fernández hasta el día antes de las elecciones. Digo, ¿qué se está diciendo en Estados Unidos y cómo cortamos por la mitad en torno a cuál puede ser hoy el escenario? Estableciendo, tomando en cuenta los promedios ponderados, las encuestas que ponderan otras encuestas parciales. Y en ese ponderado de encuestas, Biden ha aumentado su ventaja de 7.1 a 8,2 puntos de diferencia. O sea, está hablando de un redondo 50% para Biden, 42% para Trump en la general. Como vos decís, también en Estados Unidos, cada medio de prensa juega para su quintal. Y acá tenemos a New York Times, que le da una ventaja que para mí es implausible, de 13 puntos de Biden sobre Trump. Lo cual es mucho, no me parece que vaya a ser tanto, me parece que va a ser más reñido de lo que inclusive los números más amplios aparentan. Ahora, esto es en la general. Como hemos repetido en más de una ocasión, el voto, la elección del presidente se define por colegio electoral en Estados Unidos. Y aquí toman importancia los distintos estados. Los estados en pugna en este caso son siete. Arizona, Florida, Pensilvania, Wisconsin, Michigan y Ohio. Y me está faltando uno probablemente. Pero estos estados tienen la particularidad de que, o pueden cambiar de manos, Carolina del Norte que me faltaba, o pueden cambiar de manos, o sea que pasan de republicanos a demócratas, el caso de Carolina del Norte y el de Arizona, o son estados que son tradicionalmente demócratas, que fueron ganados por medio punto porcentual por Donald Trump en las elecciones presidenciales pasadas y que ahora le está ganando Biden. Y por supuesto está siempre decisivo el estado de Florida. En estos estados la ventaja oscila entre un punto, dos puntos o cinco puntos, no más que eso. Y particularmente el estado de Florida siempre es un estado para revisar, así como el estado de Ohio, porque salvo en una sola ocasión en ambos estados, quien gana en estos estados particulares termina ganando la presidencia. Son siete estados los que hoy pueden definir quién va a ser el presidente de los Estados Unidos a partir del año que viene. Te pregunto por dos elementos, Emilio. El tema racial y el tema de la economía. ¿Qué se ha dicho y cómo está Estados Unidos en esos aspectos? El tema racial va a ser un tema que está pegando fuerte en términos de discurso. Donald Trump ha manejado desde el último tiempo, lo habíamos hablado nosotros en la última comunicación, Andrés, el tema de ley y orden, law and order, que replica el mote, el lema de Richard Nixon en la campaña presidencial. Y no casualmente en un contexto en el cual la lucha por los derechos de los afroamericanos también estaba en juego hace casi 50 años y hoy también lo está. En este sentido Donald Trump se ha centrado mucho más en el tema racial, hablando del tema racial, se ha centrado mucho más en desplegar un relato en el cual, si ganan los demócratas, Estados Unidos cae en una anarquía. Recordemos que Donald Trump está permanentemente apelando a la figura de la izquierda radical, un concepto amplio, medio neburos en el cual entra Joe Biden, que claramente radical no tiene nada, pertenece al establishment del Partido Demócrata, que siempre es moderado, pero también al sector de la izquierda del Partido Demócrata, encabezado por Bernie Sanders, que sí impulsa una agenda más progresista en términos de lo que le tiene Estados Unidos. Así que el tema racial está repartido en debates sobre ley y orden por el lado de Trump, de financiamiento o no de las fuerzas del orden, de la policía en particular, por el lado de Joseph Biden, y un discurso que se notó en el debate, mucho más moderado por parte de Biden, tratando de separar la paja de trigo en torno a elementos violentos de los reclamos legítimos y justos, pero da la sensación que el debate va a ir por acá en el tema racial. El tema económico es bastante más complejo, Estados Unidos se recalculó la baja, la caída del PBI, estamos hablando de una caída de un 9%, va a caer un 9%, ha tenido la mayor caída interanual desde los 70 años, el 31,9% del año pasado al mes de agosto, porque las medidas son trimestrales, con lo cual la economía hoy por hoy es un tema de debate atravesado por la pandemia y lo que va a jugar aquí es la injerencia china en la economía y el grado de apertura que va a tener Estados Unidos en el marco de la pandemia. Aquí claramente hay dos posiciones opuestas, del lado de Trump y del lado de Biden. Estos son los temas que están en boga en este momento y ahora justamente aparece el coronavirus como una aparente incomodidad para Trump. Este debate lo gana el que puede enhebrar un relato más coherente con respecto al desarrollo de la enfermedad. Lo que a mí me queda claro, por lo menos es una opinión mía, es que por primera vez yo veo a un presidente como Trump que no le interesa ir hacia el centro de lo que es el electorado. Siempre arrancamos desde posiciones radicales para ir al centro del electorado que es a donde se están los indecisos, los que deciden cuándo van a votar el día anterior o el mismo día, si van a votar o no. En una población donde un cuarto de la población vota y donde hay que registrarse previamente. Entonces, este es un tema importante a tener en cuenta y sobre todo la disciplina partidaria del Partido Republicano y sobre todo el llamado permanente de Biden y de Barack Obama, el expresidente, a que vayan a votar. Se apela mucho a que esto cambia, que Trump pierde si hay un voto masivo de las fuerzas que se le oponen. Entonces, también estos son temas importantes que se van a ir definiendo con el correo de los días de acá a un mes, creo. Estamos menos de un mes para las elecciones en Estados Unidos. Emilio, clarito como siempre, y la vamos a seguir en cualquier momento, te volvemos a molestar, si la semana que viene hay debate, puede ser por allí. Gracias como siempre, Emilio. No, por favor, un abrazo grande para usted y un abrazo para vos. Gracias por la comunicación, Andrés. Un abrazo.